Señoras y señores, estamos ante un nuevo pucherazo del Gobierno, sin duda alguna. Se está poniendo de manifiesto. Sabedor el Partido Popular, que aquí tiene mayoría absoluta, pero que en la calle, entre la ciudadanía, de esto nada, pues entonces aprovecha de este marco para practicar un nuevo fraude, así como suena. Para el Partido Popular, en definitiva, es que el Tribunal Constitucional, la Constitución misma, las leyes, son un chicle que se estira y se encoge, que se mastica a conveniencia. Lo que ocurre es que, claro, que de tanto masticar leyes, constituciones y tribunales, pues su tan cacareado Estado de Derecho se ha convertido en lo que hoy es un Estado de desecho, así como suena. El Gobierno tiene pánico, como la madrastra de Blancanieves, tiene pánico a mirarse en el despejo del derecho a decidir. No vaya a ser que este espejo le diga, pues que su querida España, pues es, en definitiva, los restos, los restos, pues de aquella España, de aquel imperio querido y llorado y que hoy, en realidad, pues únicamente se ha convertido en un Estado supercentralista y cárcel de pueblos y el Gobierno del PP, como aquella fea madrastra, prefiere romper el espejo antes que reconocer la realidad de lo que está ocurriendo. Señoras y señores, el derecho a decidir es un derecho que tienen los pueblos, no es un derecho que corresponda a los Estados y mucho menos aún a un Estado como el español, asentado en una soberanía única y exclusiva, asentado en una unidad indisoluble e indivisible y protegido, guardado, todo esto por una democracia castrense. Ya lo ha dicho el compañero Tardá, en los últimos cuatro años millones de personas han salido a las calles en Cataluña a exigir libertad e independencia. Mirar los periódicos de las últimas décadas en Europa nunca, en ningún sitio, se han dado unas movilizaciones ciudadanas de este calibre y el Gobierno. En vez de acercarse a estos hechos, intentar comprenderlos y razonar algo, lo único que quiere hacer, lo único que pretende es introducir todo esto que es imposible a patadas por el estrecho embudo de una Constitución y de unas leyes tramposas. Esto es lo que se quiere hacer. El Parlamento catalán aprobó en su día por una gran mayoría un estatuto y ese estatuto fue cepillado aquí y, posteriormente, fue desbastado por el Tribunal Constitucional, por ese Tribunal Constitucional que luego declaró ilegal también la ley de consulta catalana, como antes lo había hecho con la ley de consulta vasca, por cierto. Y ahora se persigue penalmente al presidente y a dos consejeros de aquel Gobierno no, por únicamente impulsar un proceso participativo, el 9-N. Frente a la mano tendida y a los razonamientos y las urnas que han venido de Cataluña, la respuesta del Gobierno ha sido siempre el no, la cerrazón y la imposición. Esta es la película del proceso que hemos visto. Otros, en cualquier caso, hablan de terceras vías. Es interesante charlar también de esto. Eso sí, sometido, por supuesto, a la legalidad vigente. Aquellos que en su día dijeron que el Estado de Derecho se defendía también desde las cloacas, los que en un momento, hace cuatro años, practicaron también una reforma express de la Constitución, el artículo 135, con alevosía, premeditación, nocturnidad, escalamiento, veraneo y arrodillamiento ante la Troika, los que sometieron los intereses de las grandes mayorías sociales a los intereses de unas escasas minorías de banqueros especuladores y extraperlistas, estos también nos hablan hoy en día de legalidad, la legalidad constitucional. Ya lo he dicho, el Estado de Derecho corresponde a los pueblos, no a los Estados. No es ni puede ser concesión, sino reconocimiento. No es ni puede partir de Madrid, de aquí, sino partir de Cataluña, de Euskal Herria, de Galicia. Esto es el Estado de Derecho. Y mucho más teniendo en cuenta que la experiencia de 500 años nos muestra que no ha sido en la Villa y Corte donde se han conquistado estos derechos para los pueblos, sino que ha sido en los mismos pueblos sometidos. Esta es la experiencia que tenemos. Con este proyecto de ley express, el PP busca cambiar de forma sustancial el carácter del Tribunal Constitucional. Para poder entrar a saco en Cataluña, quiere que togas y birretes bailan a su ritmo y instrumentalizar de forma total la justicia y ponerla por encima, esta instrumentalización de la soberanía, de la voz, de la decisión del pueblo catalán. Y el ministro de Defensa, señor Morenés, ese señor de la guerra cuando va de paisano y hoy convertido en oráculo castrense, amenaza incluso con una intervención militar en Cataluña. Y se queda tan ancho, él y su gobierno y el partido, amenaza con esto. Caso de que no cumplan con sus deberes las instituciones. Pero ¿quién es el señor Morenés? ¿Quién es el gobierno del PP? ¿Quién es este partido para hablar del cumplimiento del deber cuando ostentan el Guinness del mundo mundial en lo que es corrupción y malas artes legislativas? Termino. El problema, de todas formas, trasciende con mucho a que exista o no un gobierno del PP. El problema es más de fondo. El problema es de la Constitución española y el régimen constitucional. El problema es de un artículo primero de la Constitución que hace referencia a que la soberanía es única y exclusiva. De un artículo segundo que hace referencia a la unidad indivisible e indisoluble de la nación española. De un artículo ocho que pone garante al ejército de todo lo anterior. Y por eso la solución tiene que ir porque estos artículos desaparezcan de aquí y haya un reconocimiento claro y directo de la voz y la palabra para Cataluña, para Euskal Herria y para Galicia. ¡Visca Cataluña, llure!